Hablo en nombre de la coalición Compromís Podemos es el momento. En primer lugar, reiterar la absoluta legitimidad para obtener nuestro grupo. Traspasamos claramente el 25% de los votos en todas las circunscripciones que nos hemos presentado. Tenemos nueve diputados y, además, la misma vicepresidenta del Gobierno, en la noche electoral, cuando salió a dar los resultados, lo dijo, además, de una manera muy gráfica a la hora de dar los resultados. Si consultamos hoy mismo las páginas del Ministerio del Interior, vemos que los resultados están de acuerdo en ese sentido y aparece tanto Compromís Podemos como en Marea o como en Comú Podem. Por tanto, reiterar la absoluta legitimidad y entendemos que lo que tiene que hacer el Partido Socialista es justamente lo que ha hecho muchísimas veces, no solo el Partido Socialista, sino también el propio Partido Popular, cuando el reglamento lo han interpretado de una manera, digamos, generosa. Entendemos que cuando se habla de que hay poco margen, vemos que hay poco margen aquí, pero hay mucho margen en otro sitio y, por tanto, no entenderíamos que el Partido Socialista, en fin, nos dejara sin constituir este grupo que ha sido la voluntad política de miles y miles de valencianos. Reiteramos también, yo creo que es un mensaje que vale la pena reiterar, y es que estamos abiertos a negociar cualquier tipo de tiempos o cualquier tipo de recursos. No venimos aquí a acaparar ni tiempo ni recursos, venimos aquí para tener una voz propia en este estado plurinacional. Y, por último, estamos absolutamente confiados que, tal como demuestra la política en los últimos tiempos, que se pueden llegar a acuerdos en el último minuto y, por tanto, confiamos que mañana la mesa sea justamente el reflejo de esta España plurinacional que votaron los ciudadanos el día 20. En cuanto a tiempos y recursos, yo creo que el Parlamento valenciano nos ha dado una buena lección de cómo se pueden ajustar los tiempos y los recursos al número de diputados que tiene cada grupo. Y, en ese sentido, estaríamos perfectamente abiertos a poder negociar cuáles serían esos tiempos y, evidentemente, cuáles serían esos recursos. No tendríamos ningún inconveniente en negociar, porque ya decimos que nuestra principal intención es tener voz, no acaparar nada. Desde nuestro punto de vista, las únicas líneas rojas que se deberían de acabar son la intransigencia y el inmovilismo a la hora de abordar los problemas. Y, en ese sentido, nosotros entendemos que hay un problema y lo único que no puede hacer el nuevo gobierno es ignorarlo. Por tanto, este tema, con líneas o sin líneas, habrá de ser uno de los temas que, evidentemente, se aborden en las negociaciones para conformar un nuevo gobierno.